¿Qué es la plataforma afectada por el IBI? ¿Qué es la plataforma afectada por el IBI? Bueno, por esos motivos y por otros que a continuación digo, pues exigimos y pedimos que el IBI en positivo para el año 2019 nos bajen. Le exigimos que nos lo bajen al 0,50. Bien, como he dicho, que tienen unos ingresos, según nos dicen, millonarios por la venta de terrenos de propiedades del municipio, o sea, del pueblo. Y por otro lado, según un proceso que han llevado a cabo en el mismo municipio de regularización, también van a obtener unos ingresos extras de aproximadamente 800.000 euros. Y bueno, y dicho lo anterior, pues vamos a proceder a eso, a hacer la entrega de firmas en nuestro ayuntamiento. En las Torres de Godilla se ha realizado un proceso de regularización catastral, que junto a una subida exagerada de los recibos del IBI ha creado un ambiente de crispación y malestar entre la población de nuestro pueblo. Las Torres de Godilla es uno de los municipios de la región en los que se pagan los recibos más altos de IBI. En nuestra localidad, desde 2003, el tipo en positivo ha subido el 62%, llegando a estar en el 0,80. La bajada ha sido de un 14%. Nuestro municipio tiene hoy las cuentas saneadas y con superávit. Además, se va a encontrar en los próximos meses con ingresos millonarios por la venta de terrenos de propiedad municipal. Solo el proceso de regularización va a suponer ingresos a las arcas municipales de 800.000 euros. La plataforma de afectados por el IBI considera que Se puede bajar el tipo impositivo del IBI al 0,50 para el año 2019. La propuesta realizada por el Partido Popular del 0,63 es una tomadura de pelo. Las 4.947 firmas son para exigir que se modifique la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles, bajando el tipo impositivo del IBI del 0,69 al 0,50, como exigen los vecinos y vecinas del municipio.